Buenas tardes. Wall Street cerraba en verde el martes logrando récords en dos de sus principales índices luego del informe elaborado por The Conference Board de junio que señala un aumento de la confianza de los consumidores estadounidenses más arriba que el esperado, lo que eleva el optimismo de una recuperación económica. De esta forma, su principal índice, el Dow Jones ni industriales cotizó con una subida de un 0,03%, el Standard & Poor's 500 con un avance de también un 0,03% hasta un máximo de 4.201,90 puntos, mientras el Nasdaq que reúne las principales tecnológicas con un ascenso de un 0,19% hasta un récord de 14.528,33 puntos. En Europa las bolsas abrían planas el miércoles destacando las noticias positivas de Moderna quien asegura que su vacuna contra el COVID-19 es efectivo contra la variante Delta. Por otro lado, las nóminas privadas se elevaron en junio más de lo esperado según el último informe de empleo ADP, a 692.000 nuevos puestos de trabajo sobre los 600.000 esperados. A pesar de lo anterior, los rendimientos de los fondos del tesoro a 10 años de Estados Unidos cayeron a mínimos de más de una semana al bajar a 1,443%, retrocediendo un 2,5%. En Europa las bolsas cerraron en rojo esta sesión con los inversores atentos a los pasos que puede tomar la Fed sobre el endurecimiento de las tasas de interés y a la evolución de la variante Delta de coronavirus. El IBEX 35 de Madrid bajó un 1,05%, el CAC 40 de París retrocedió un 0,91%, el DAX de Frankfurt un 1,02%, el FTSE 100 de Londres disminuyó un 0,71%, mientras que el FTSE 1 de Milán cerró con una caída en 1,01%. En cuanto al mercado y por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cotizó con una subida en 0,7% hasta los 73,47 dólares el barril, impulsado por una caída semanal en las reservas de crudo de 6,7 millones de barriles. El Brent de referencia internacional, por su parte, ascendió un 0,36% hasta los 75,13 dólares el barril y la espera de la reunión virtual de López Más del jueves, donde se decidirá si continúa aumentando la producción de crudo a partir de agosto ante las expectativas de un aumento de la demanda. En cuanto a los metales, el oro sube un 0,38% hasta los 2,770,36 dólares la onza. El cobre por su lado subió un 0,55% hasta los 4,29 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy abrió un 723,90 pesos, donde tuvo una jornada de alta volatilidad en la que terminó depreciándose hasta los 733,10 pesos con respecto a la abertura, por lo que de romper al alza los 730 pesos esperamos se mantenga entre 730 y 740 pesos. En nuestro país, la firma Latam Airlines recibió la aprobación de la extensión del plazo para que la aerolínea presente su plan de reorganización hasta el 15 de septiembre tras acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos. Wall Street, por su parte, cerró en terreno mixto en sus tres principales índices esta sesión tras los buenos datos de empleo no agrícola. El Dow Jones de industriales ascendió un 0,61% hasta los 34,502,51 puntos. El Standard & Poor's 500 avanza un 0,21% hasta los 4,392 puntos, registrando un máximo, mientras el Nasdaq Composite, por su parte, disminuye un 0,17% hasta los 14,504 puntos. Destacamos en las subidas de NIO y AMD, mientras en las caídas destacamos a Virgin Galactic y Facebook. El mercado local el Ipsa cerró con una subida de un 0,17% hasta los 4,331,33 puntos. Esperamos se proyecte a 4,800 puntos. Destacamos las subidas de Vapores y Falabella, mientras en las caídas a Cinco Shop y Mall Plaza. Las acciones más transadas del día fueron Vapores y Enelam, con 14,80 y 12,33 mil millones transados respectivamente. En nuestra cartera de gestión patrimonial tolerante en Chile mantenemos inversiones en fondos de inversión alternativos, el ETF de bonos corporativos locales y del Ipsa, las acciones a Esgener, Andina B, B, Santander, CAP, Enelam, Enelchile, Falabella, LTM y Parauco. Mientras que la cartera de gestión patrimonial tolerante de Estados Unidos mantenemos los ETF de ARKF de innovación FinTech, HEAL de innovación en salud, DGTL de digitalización, MSHI y GXC de renta variable china, EEM de mercados emergentes, SPY del estándar Ampuls 500, DIA que replica el índice de Dow Jones e IEB de empresas europeas. Para más información de este servicio visita nuestra página web www.renta4.cl y contáctanos para agendar una reunión o conversa con tu ejecutivo de inversiones. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, gestor de patrimonio. Muy buenas tardes y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.